Yo, 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 es el chico con trabajo. ¿Qué hay, hermano? Bonita camiseta, viejo. Sí, hombre, parece que se tomó muy en serio ese papel. Creí que solo querías enojar a tu papá. Así es, renunciaré pronto. Bien, genial. Tenemos una idea que queremos compartirte. Estoy en mi hora de almuerzo. No hablamos de hoy, hablamos de esta noche. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Cuál es el plan? Autos de lujo laroso. ¿De qué estás hablándome? No, no podemos robar un auto. Amigo, relájate, no vamos a robar un auto. Hablamos de partes de autos, neumáticos, estereos, cosas hechas de cromo, ¿entiendes? No lo sé, chicos. No tienes que hacer nada, solo darnos el código de seguridad, entraremos solos. Sí, pero no tengo el código, soy el nuevo, ni siquiera aún tengo la llave del baño. Estoy seguro que lo obtendrás, como siempre lo haces. A menos que no quiera. Entonces tendríamos un problema. Sí, ¿recuerdas lo que le hicimos a ese idiota en Ventura? Ah, sí, ese fue desafortunado. Lo fue. Sí, pero no tendremos ningún problema. ¿Cierto, Robbie? No, no. No, no, no. No.